Continuando con las noticias, tenemos que este domingo se celebra el Día Nacional de la Juventud. El presidente Danilo Medina felicitó con un fuerte abrazo a las y los jóvenes del país, a quienes consideró capaces de contribuir positivamente con el presente y futuro de la nación. De igual forma, manifestó su confianza en una juventud convencida de que la vida es una lucha constante que vale la pena acometer. Tengo el profundo convencimiento de que en nuestros jóvenes existe una fuerte o una fuente inagotable de fortaleza, energía y dinamismo capaz de contribuir positivamente al logro de los ideales y acciones en los que se sustentan el presente y el futuro de nuestra nación, afirmó el jefe de Estado en un mensaje con motivo del Día Nacional de la Juventud. Dijo estar esperanzado en el deseo de quienes procuran desarrollar sus potenciales para alcanzar metas a las que se llega con honestidad, esfuerzo, disposición para el trabajo y responsabilidad.